Gente de Orbita Rock, estamos en las finales de Rock Campeonato Claro, estoy con la gente con su lado popular, una de las bandas bogotanas que llegó a esta final, bueno muchachos, primero que todo, ya es un premio estar en esta final y que sorpresa puede ver el público aquí en el Simón Bolívar en la final de ustedes, que pueden encontrar de su música? Pueden encontrar un delicioso plato de fritanga, hay que preguntar como así, como así, como así fritanga, porque la invitación a fritanga? Puro corazón y huevos es lo que tiene esta banda, como una fritanga, hablemos un poco del detalle de su presentación de la puesta en escena, meten dos instrumentos muy interesantes, poco vistos en una banda de rock, es el acordeón y la huacharaca, el hombre orquesta aquí y la caja, entonces como hacen para involucrar estos elementos típicos colombianos como el acordeón en la música que ustedes hacen? Bueno aquí con Julián y con Juan Pablo hemos tocado rock mucho tiempo y también tenemos un grupo de vallenato hace ya 10 años que se llama Rompe la Piñata, entonces es muy bacano que tenemos como la versatilidad de tocar acordeón, después montaron la guitarra, después tocar caja vallenata y pues también que hable el acordeonero que es aquí el responsable de todo eso. La idea es hacer un rock con su lado popular, como aprovechar eso, las raíces que tenemos con lo que viene de afuera, con las influencias pues de todos nosotros y mezclar todo eso y que salga la fritanga que dice Julián. Hablemos un poco de esa invitación a la fritanga y hablemos un poco de su música, que ustedes siempre hacen una invitación, siempre tiene como un mensaje de lo que pudimos ver en las semifinales, ¿cuál sería el mensaje general de toda la música de consulado popular? El mensaje general de la música de consulado popular es invitar a la gente a que no le tenga miedo a hacer lo que se le dé la gana hacer, nosotros no somos músicos profesionales pero siempre nos ha gustado la música, quisimos hacer un grupo de rock, lo hicimos, quisimos tener un grupo de vallenato, lo hicimos, quisimos romper una guitarra el viernes, lo hicimos, quisimos echarle agua a la gente, lo hicimos, esta vaina es sin miedo, la gente a veces le tiene mucho miedo a hacer las cosas que quiere hacer y que siente que tiene que hacer pero no lo hace y nosotros queremos un poco mostrar como gente totalmente común y corriente, con nada especial porque no creo que tengamos nada especial, hacemos lo que nos da la gana y nos funciona. Recordemosle a la gente, las redes sociales donde pueden encontrar información de ustedes, estar pendiente, de pronto darle like en Facebook. Bueno sí, los invitamos a que nos sigan en Twitter, arroba con su popular, les repito arroba con su popular y en YouTube busquen consulado popular, van a encontrar un video de un pollo o un panda haciendo cagadas por toda la ciudad, impecable para que lo busquen. Consulado popular en la final de Rock Campeonato, claro. Estoy cantando en el consulado popular, gracias mi gente. Hola es Juan Pablo, un saludo para Orbita Rock. Con mucho gusto. Gracias.